¡Hola, hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Jorge2D, bienvenidos a mi show. Y este lunes, estamos en el lunes 6 de junio de 2022, vamos a jugar a arcades. Pero antes de eso, voy a hacer como varios cortes, ¿vale? YouTube. Los que lo veis en YouTube veréis este primer corte, que será más breve. Luego veréis otros cortes, pues que os aportarán diferentes fragmentos de diferentes arcades que hemos ido jugando, ¿vale? De esta manera creo que lo podemos así dividir, funcionará mejor y así lo podéis ver con calma y no os encontráis con dos horas de vídeo, ¿no? Bueno, vamos a empezar hablando de una cosa de este fin de semana, ¿vale? Comentaba por aquí, por el Twitch en directo, que este fin de semana tuve la oportunidad de visitar un local que tienen alquilado unos amigos, entre ellos Aresiege, que es jugador profesional de Street Fighter, que es un auténtico máquina, es un maquinaria el tío, buenísimo en Street Fighter y en todos los juegos de lucha en general, nos invitó a que fuéramos a ver el local que tiene alquilado con unos amigos de la comunidad de Fighting de aquí de Colonia. Y fue muy divertido, nos lo pasamos muy bien, jugamos unas partiditas a Tekken, desgraciadamente no me pude quedar mucho rato porque tenía cosas que hacer, pero me gustó mucho la experiencia, ¿no? Y esa noche se me dio por volverme a ver un documental muy trópido que se llama The King of Kong y os voy a enseñar de qué va la movida, ¿vale? Os voy a enseñar de qué va la movida. Bueno, pero no sin antes dar las gracias a Falinux por esa suscripción, muchísimas gracias, ese pedazo de Prime que me pienso gastar en vino y en otras sustancias, todas legales. Así que muchísimas gracias porque, bueno, ese dinero irá a los ahorros que estamos ahorrando para un micro de mesa para cuando vengan invitados, ¿vale? Así que muchas gracias. Y también saludamos al señor Genares, que acaba de llegar. Bienvenido, Genares. Llegas justo a tiempo, ¿eh? Dice Falinux, si no vino, no voy. Pues, ojo, Falinux, lo que vamos a ver ahora, ¿eh? Quiero preguntaros... Voy a quitar la música, ¿vale? Voy a quitar la música, la paramos, parada. Quiero preguntaros si conocéis a este señor. Este señor de aquí. Vamos a ver, ¿salta dos veces la notificación? No sé por qué, pero bueno. Este tío. Esto es como lo de la chavante. Este tío se llama Billy Mitchell y es el primer ser humano que consiguió la puntuación perfecta en Pac-Man. Os explico cómo se consigue la puntuación perfecta en Pac-Man. Bueno, pues consiste en pasarte todos los niveles del juego, consiguiendo todas las frutas sin morir ni una sola vez y comiéndote a todos los fantasmas. ¿Cómo te comes a todos los fantasmas? Pues con cada power-up tienes que comerte los cuatro fantasmas, ¿no? Sabéis que coges el power-up y los fantasmas se convierten en azules y escapan de ti. Tienes que comerte los cuatro en los cuatro power-ups de cada pantalla. Y eso hasta llegar a la pantalla 256, que en esa pantalla hay un bug, que es porque el juego se queda sin memoria y se termina el juego, ¿no? Se queda en una pantalla, bueno, lo vais a ver ahora, os lo voy a enseñar. La pantalla Billy Mitchell le llaman, porque es el primero en descubrir esa pantalla. Fue la primera persona en descubrirla. Entonces, este tío, Billy Mitchell, como dice David Marqueño, John Pac-Man, es el tío que consiguió la puntuación perfecta por primera vez en Pac-Man. Pero es que además, Billy Mitchell tiene más récords de otros juegos, ¿vale? Vais a ver el personaje tróspido, que es Billy Mitchell, os lo voy a enseñar, y vais a conocerlo un poco mejor. Dice Parrito, es el Messi de los Pac-Man, es algo así. Es el Michael Jordan de los videojuegos arcade, ¿vale? Es como le gustaría llamarse a él. Es un tío muy egocéntrico y que se cree Jesucristo de los videojuegos, ¿vale? Entonces, es un personaje muy tróspido que quería traeroslo. Dice Miggi, ya estoy, ¿de qué hablamos? ¿De Pac-Man? Estamos hablando de Billy Mitchell y de juegos arcade, ¿vale, Miggi? Atento a lo que voy a contar, porque es interesante. Dice Víctor, Bici, Billy Champion, lo vais a ver ahora. Bueno, muchas gracias, Picaporte Asesino, por ese follow. Atento, Picaporte Asesino, porque vamos a hablar de este personajazo, chanante, que es Billy Mitchell. Atentos, ¿eh? Y dices, ¿por qué soy Billy Mitchell? Y es como juega, tío. Esa técnica. Hacerte este récord que hizo él son 4 o 5 horas de juego seguidas, ¿eh? O sea, es bastante tocho. Es bastante tocho lo que hace. Y a veces va por ahí haciendo demostraciones de juegos. ¿Qué pasa con este tío? Bueno, ahí está jugando a Miss Pac-Man. No es Miss Pac-Man donde tiene récord, ¿eh? Aunque el tío es bueno también en Miss Pac-Man, no tiene récord ahí. Lo tiene en Pac-Man normal, ¿vale? Mira, esta es la pantalla Billy Mitchell, ¿vale? La descubrió él, esta pantalla. Esto es lo que pasa cuando llegas al nivel 256 en el Pac-Man, que se queda sin memoria y mete estos artefactos en pantalla. Dice Parrito, ¿iba a jugar de traje? Sí, el tío siempre va de traje, Parrito. Cuida mucho su imagen, ¿vale? Porque es el jugador... Es que fue nombrado jugador del siglo. Y el tío se lo estaba muy en serio eso, ¿eh? Como dice Víctor Develops, Billy Mitchell es una siniestra figura de los arcade. Logró la perfección. Logró la perfección. Ya es como juega, ¿eh? Ahí está él cuando le dieron el premio a videojugador del siglo, ¿eh? Dice Miggy, vamos, que es un puto payaso. Tiene cara de querer una hostia. Es algo así, Miggy. Es la figura más siniestra que te puedas encontrar, ¿eh? Ahora os voy a contar más cosas de él, ¿vale? Bueno, actualmente, el récord de Pac-Man no lo tiene él. Él tiene el récord de ser la primera persona que consiguió la partida perfecta, ¿vale? Es la primera persona que consiguió la partida perfecta en el Pac-Man. Os voy a poner una partida... Esto es él jugando, ¿vale? Hola y bienvenidos a Retropalooza. Estamos viendo a Billy Mitchell... A ver... Vale. Si os molesta el audio, me lo decís, ¿eh? Y lo quito. No, de hecho, mirad. Lo voy a quitar y le voy a poner música porque, en total, los comentarios no nos incumben aquí. Perdonad. Ahí. Vale. Pues, chicos. Esto es él jugando. Fijaos cómo juega el Pac-Man, ¿eh? Él juega diferente a mí. ¿Por qué? Porque él se basa toda la partida en juntar a los fantasmas. ¿Os fijáis que tiene tres fantasmas ahí y que Clyde, el de la izquierda, el naranja, va a su bola? Pues su objetivo es conseguir que Clyde se una al resto. Y eso es muy difícil y lleva tiempo. Por eso son cinco horas de directo el hacerte el récord de Pac-Man, ¿no? Aquí se hizo el récord de Pac-Man y fueron seis horas de vídeo. Para que os hagáis una idea. ¿Veis? Ahora ya los tiene todos juntitos. Cuando los tiene todos juntos, se los come. ¿Por qué intenta conseguir que estén todos juntos? Para no fallar. Porque para poder hacer la partida perfecta te los tienes que comer a todos siempre. ¿No? Ahí, mirad. Riquísimos. Es muy gratificante cuando te comes todos los fantasmas. Y este es el tío jugando, ¿eh? Es muy bueno, muy bueno. O sea, que el tío es un personajazo. Y es un tío, pues, con mucha chulería y todo esto. Y muy siniestro. Pero, realmente es muy bueno jugando. O sea, esto es así. Actualmente tiene el récord de la persona que más rápido es capaz de llegar a la pantalla Billy Mitchell, a la pantalla de muerte de Pac-Man. Pero no es el que más puntos han conseguido. Hay otro tío que consiguió más puntos en el libro Guinness. Y eso que me parece imposible. O sea, porque literalmente este tío se ha comido todos los puntos. No sé qué ha hecho el otro para conseguir más puntos que él. Porque literalmente este tío se ha comido todos los puntos del juego. ¿No? Tenemos a Voscarios que nos saluda y dice Buenas Jorge. Para mí es un personaje más que otra cosa. Tengo la sensación de que como ha enfocado su vida a ello, pues se vende mejor creando ese personaje. Es muy posible, Voscarios. Pero también yo me creo que su propio ego le haya llevado a ser ese tipo de persona. ¿Sabes? O sea, que el propio ego del tío, pues, lo tenga muy... Está muy crecido porque al fin y al cabo tiene una banda muy grande de aduladores, vaya. Y bueno, cuando te están diciendo todo el día que eres Jesucristo, pues un día te lo crees. Pero sí, hay mucho de personaje, obviamente. Y de reputación. Tiene una reputación que mantener y demás. ¿Vale? Pues este es el tío, Billy Mitchell. Vamos a leer un par de comentarios y os sigo contando, ¿vale? La siguiente parte. ¿Qué ocurre ahora, vale? Dice Víctor y siempre lleva esa corbata. Siempre lleva la corbata con la bandera americana. Que es como super rancio. Pues siempre la lleva. Dice Agarby. Sí, le está pidiendo la hostia, sí. Un detalle más. Si os fijáis, yo no juego a Pac-Man así. Pero no juego así porque no me tiene tanta gracia. Es decir, este tío se sabe cómo funciona la IA de todos los personajes. Y lo que hace es, ya tiene controlado unos sitios donde no le pueden comer. Ya tiene controlado unos sitios donde puede juntarlos y torearlos. Y basa su juego en eso. Y tiene mucho mérito, ¿eh? Porque aprender eso es la verdadera dificultad. A mí me interesa aprender eso. Pero me gusta jugar en plan random. Es decir, sin planes. Yo tengo mis propias rutas y planificaciones. Pero me gusta jugar sin pensar en comérmelo absolutamente todo. Y aprenderme la IA al milímetro para hacerlo como él, ¿no? Pero quizá algún día lo entrene. Lo entrene para mejorar en ese sentido. Dice Miggy. Joder, un patriota además. Lo tiene todo. Miggy, es el estereotipo completo. Dice Parrito. Es el Keanu Ries de los arcade. Pero en plan rancio. Dice David Marqueño. Es el Barney Stinson de los arcade. También. Pues sí, algo así. Y Andrés dice, un poco flipadete sí que es. Es que Andrés es flipadete. Pero lo que hace es verdaderamente increíble. O sea, es verdaderamente increíble lo que hace este tío. Se hace tres millones y pico de puntos de Pac-Man. Que yo me hago 70.000 y para mí ya es la hostia. 70.000. ¿Veis cómo los ha juntado? La máxima de su tipo de juego es no correr riesgos nunca. ¿Veis? Además vive de hacer exhibiciones y de ir a firmar cosas y de sacarse fotos con gente. Vive un poco de eso también, efectivamente. No sé si por completo, pero seguramente parte de sus ingresos vengan de ahí. Lo que pasa es que al tío le va bien. Por lo que digo, tiene una empresa de sal, sabes que es próspera y tal. Bueno, vamos allá. Voy a enseñaros lo siguiente. Vamos a parar la música otra vez. Voy a poner esto por aquí. Vale. Este doku, ¿vale? Este doku se llama The King of Kong. Veréis, chicos. Os decía que este fin de semana estuve en un local arcade y me dio por volver a ver este documental. Ya lo había visto hace años. Es un documental que fue muy famoso en los años 2000, 2000 y algo. Es de 2007. Pues eso, a finales de la primera década de los 2000 fue muy famoso el documental. Y el documental te cuenta sobre el videojuego Donkey Kong. El documental se llama The King of Kong, un poco por eso. Nos cuenta que Billy Mitchell tenía el récord mundial de Donkey Kong y que llegó un aspirante. Y entonces es la historia de cómo los dos se pelean para conseguir el récord mundial. Lo interesante de esto es que, bueno, a ver, está muy ficcionado el documental y se ha comentado posteriormente que hay muchas cosas que están dramatizadas y tal. Pero el documental es bastante trepidante. Lo tenéis en YouTube entero, en su título en español, si lo queréis ver, ¿vale? Yo es que lo descubrí el otro día que estaba en YouTube. No sé si es que cedieron los derechos o qué. Yo en su día lo vi en alguna plataforma, no recuerdo cuál. Y la verdad es que el doku está bastante bien. Y en el doku te ponen al Billy Mitchell como el tipo rancio que se merece que le den una lección y al otro como un padre de familia que simplemente quiere conseguir un sueño porque siempre estuvo cerca de conseguir algo en la vida y nunca consiguió nada, ¿no? Bueno. Al oro. Os pongo esto como intro. La intro es como muy... Este tío es el Walter Day, que es el árbitro profesional de videojuegos y uno de los creadores de... Es uno de los peces gordos que dirigen el tema de los récords de videojuegos. Es decir, cuando quieres sacarte un récord de un videojuego, tienes que pasar por él. Por su empresa, bueno, por su empresa, por su asociación. Que se llama... Ay, no recuerdo... No sé qué, Nexus. Vale, algo así. Es que el tío es muy cartino, ¿eh? El Billy Mitchell. Bueno. El docu nos empieza a contar los récords que tiene el tío. Y entre ellos el de... Bueno, estos son los juegos más importantes de los que sacas récord, ¿no? Aquí te vienen a contar un poco los juegos. Este es un tío que es árbitro profesional. Etcétera. Aquí te viene... Este tío es el pavo del que estamos hablando. Mirad cómo era de joven en los 80. Y él, pues, tenía el récord de Pac-Man y de Donkey Kong. Y no sé si de algún otro juego, ¿eh? De los clásicos. Ahí los tenéis. Bueno, pues el caso es que luego te ponen... Te hablan de la historia de Billy Mitchell y te hablan de él que es la hostia, que se pasa todos los juegos, que le han dado el premio a primer jugador en sacarse la partida perfecta en Pac-Man, todo esto. Aquí está todo Dios opinando y diciendo que este tío es el Jesucristo. Y te hablan de Donkey Kong, que parece ser que es el juego más difícil del que sacas el récord. Es un juego muy difícil, muy difícil. Te explican cómo funciona el juego. Te explican cómo funcionan las partes difíciles del juego. Esta es una de las más difíciles. Subir la escalera en el momento justo. ¿No? Y entonces te enseñan al tío... A ver si podemos sacar una imagen de él... Que intenta... Es que es ese tío. A ti sale el hermano, todo eso. El tío que intenta superarle el récord. ¿Qué es este tío de aquí? ¿Vale? Que es un padre de familia, que se quedó en paro y se compró la máquina del Pac-Man para practicar y practicar, ¿no? Esa es su historia. El caso es que el tío consigue superarle el récord al Billy Mitchell, pero le dicen que no vale porque lo hizo en una placa base que le decían que su juego, el que tenía en casa, no era exactamente... que estaba adulterado, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvo que ir en persona a pasar el récord y lo pasó. Y bueno, luego el Billy Mitchell... Bueno, no quiero daros detalles. Mejor que lo veáis. Pero el caso es que es una pelea con trampas. Ves que uno trampea y el otro tal. Que hay como una especie de camarilla de gente chunga que sigue al Billy Mitchell y todo esto. Luego comentaron lo que os digo. Que realmente este tío y el Billy Mitchell se conocieron antes del documental y que tenían cierta cordialidad y tal. Pero que el documental te... digamos que te engaña un poco a ese respecto, ¿no? Dice Andrés, ¿y no volvió a encontrar trabajo? Sí, te lo dicen en el docu. De profesor. De profesor de una escuela. Profesor de ciencias, creo que es. Y eso. Entonces, bueno, pues esta es la historia de The King of Kong. Y lo que os digo, pues... A ver si tenemos una imagen en la que se les vea jugar al videojuego. Porque mola bastante. Mirad como mola, ¿eh? Buah, es que esquivar eso es dificilísimo, ¿eh? Es este el tío jugando. Y este es un socio de Billy Mitchell. Y está ahí intentando superar el récord otra vez. Está bastante guay, ¿eh? Bastante guay. Dice Biggie, ¿y son los dos malos o el único malo es el Billy ese? El documental te viene a decir que el malo es el Billy Mitchell y este es el bueno, ¿vale? El documental ficciona una historia. Como hacen muchas veces los documentales. Tiene que haber un malo y tiene que haber un bueno. El malo es el Billy Mitchell, que es el enemigo a batir. Y el bueno es el pobre padre de familia que... Que él solo quería cumplir un sueño, ¿no? Esa es la historia que te cuentan. Pero parece ser que después del documental, pues... Bueno. Se comentó que estaba muy ficcionado. Que realmente estos tenían cordelitos entre ellos. Y que realmente el tío no consiguió batir el récord de Billy Mitchell. Lo consiguió más tarde, eso sí. Más tarde consiguió batir el récord. Y bueno, actualmente hay otra persona que consiguió batir ese récord a los dos. Que es este tío de aquí, ¿eh? Donkey Kong. Récord. Mirad, este tío, ¿eh? Este tío. Esto es cuando... Cuando batió el récord. Para batir el récord de Donkey Kong tienes que hacerlo en una máquina oficial de Donkey Kong. Y tienes que grabarte en VHS. ¿Qué pasa? Te tienes que comprar la puta máquina. Y tendrá en tu casa si quieres practicar. Porque no vale practicar en un emulador. O sea, no vale para el récord. Tiene que ser en la máquina original. Dice Víctor... Joder, es que Billy Mitchell parece el malo de una película pop de los 80. Totalmente. Mirad, fue tan famoso el tema de The King of Kong que si buscas Billy Mitchell... Vamos a ver... Hay parodias del tío. Bueno, este personaje... En la peli de... Esta peli de High Score, que yo no la vi... Está basado en Billy Mitchell. Este es el de Juego de Tronos. Pero el personaje lo basaron en Billy Mitchell. ¿Vale? ¿Qué más? Mirad el tío, ¿eh? Mirad esto. Mirad qué corbata... O sea, madre mía, ¿eh? Es que es el malo a batir en una peli de los 80. Es lo que dice Víctor. Pues mirad. En la serie Historias Corrientes... Hay un episodio en el que tienen que echar una partida en un arcade. En un torneo o algo así. Y se enfrentan a Billy Mitchell. Y lo dibujan... Vamos a ver si... Un segundo, ¿eh? Aquí se ve. Lo dibujan con la cabeza gigante por el ego que tiene. ¿Sabéis? O sea, se hizo a propósito. No se llama Billy Mitchell en la serie. Pero es él. La movida es que el tío les demandó. Les demandó por usar su imagen. Pero eso. Que es todo cabeza porque es puro ego el tío, ¿no? Y lo parodiaron muchas veces. Al fulano. Y especialmente después del documental este de King of Kong. Mirad. Está bastante guay, ¿eh? Entonces, mirad. Este es el póster de The King of Kong. Aquí se ven los dos. Bueno, lo veis en pequeñín. Vamos a buscar Billy Mitchell solo. Voy a buscarlo en Wikipedia para que veamos los récords que tuvo, ¿vale? Tuvo. A ver, Donkey Kong y Pac-Man especialmente. Ah, de hecho estuvo en varios... Bueno, está aquí en este docu. Récords tras King of Kong. Ah, después de King of Kong. Le superaron el récord. Luego lo volvió a conseguir. Y le demandaron por trampas. Pero luego se demostró que no había hecho trampas el tío, ¿eh? Algo así fue. Estaba buscando cuáles son sus récords. A ver. No. Voy a buscarlo en inglés. Billy Mitchell. Wiki. Así lo veis. William Mitchell. Este no... Va a ser que este no es, ¿eh? Este... Este no es. Aquí. Ah. Que... Vale como Billy Mitchell este, claro. Pues... Hay que joderse. Billy Mitchell. Jugador de videojuegos. A ver si aquí viene... Es que quiero ver la lista de juegos en los que tiene récord. Pues palmarés. Busco palmarés. Jugador de fútbol. Pues tócate los huevos. Hay muchos Billy Michels, chicos. Pero solo uno auténtico. Bueno, en fin. Billy Mitchell un visionario. A ver. Pues es un visionario, pero de los militares. El proceso de Billy Mitchell. Película. Del 55. Mirad. Tribunal valida la demanda de... De... Billy Mitchell contra Twin Galaxies. ¡Hostia! Ojo el drama. Chicos. Ojo el drama. Lo que os voy a explicar ahora, ¿eh? Twin Galaxies. No era Nexus. No sé qué. Era Twin Galaxies. Lo que os dije del árbitro, que tiene que pasar todos los récords por él y todo eso. Pues estos eran muy amiguitos del Billy Mitchell y en el documental te los pone como que son su mafia. Como que le siguen el juego a Billy Mitchell siempre y hacen trampas a favor de Billy Mitchell. Pues parece ser que se enemistaron. Esto es una noticia nueva para mí, ¿eh? Billy Mitchell les demandó. A ver. Ah, porque le querían invalidar sus registros históricos. Ojo, eso no se hace. Bits. La caída de un tramposo. Ojo, ¿eh? Aquí hay... Un artículo... Sobre... Billy Mitchell. Pero creo que el libro Guinness de los récords le devolvió el récord al tío, ¿eh? Ojo. Y de hecho sigue. Sigue en el libro Guinness. Billy Mitchell. En fin. No os voy a dar más detalles sobre esto. Pero investigadlo, ¿vale? Investigad el tío este porque la verdad es que es la hostia. Y... Y ahora nos vamos a jugar a algo. Vamos a dejarlo aquí, el primer vídeo para la gente de YouTube, ¿vale? Para que quede separado y lo podéis ver tranquilamente. Le explicaros de qué iba la figura de este señor. Y seguimos con la gente de Twitch. Así que decimos hasta la próxima. A la gente de YouTube. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo.